Buenas tardes, el programa de actividades de la jornada por el día del libro cubano que se transmite en la cadena Streaming Cuba comenzó esta mañana con la presentación de la revista Arte Cubano con dossier dedicado a Lesbia Bendúa. Se harán además promociones de novedades literarias y el coloquio Criterios Cultura y Nación. Esta tarde se entregarán los premios Pensar a Contracorriente y el libro americano de cuentos Julio Cortázar. Por su parte, el canal de YouTube mostrará el mensaje de Ignacio Ramonet en saludo a la jornada del libro cubano, cápsulas del poeta y editor Norberto Codina, la escritora Malena Salazar, la dedicada al 57 aniversario de Legren y a la jornada por el día del libro cubano. La jornada que promueve el libro y la lectura culminará este 31 de marzo. Por su parte, en Camagüey también se celebra la jornada por el día del libro cubano desde las redes sociales con más de 30 actividades que motivan el interés por la lectura. Una oportunidad de acceder a través de la plataforma virtual a la más amplia y diversa oferta literaria durante la jornada por el día del libro cubano. En Camagüey, más de 30 actividades conforman el programa que incluye conferencias, conversatorios, presentaciones de ejemplares, lectura de textos y cápsulas audiovisuales a escritores del territorio. Hay una representación variopinta importante, tanto de la vanguardia artística de la unidad como de los jóvenes creadores. Hay presentaciones de libros, hay lecturas, hay momentos teóricos dentro de la jornada, pero y por supuesto siempre desde las plataformas digitales. Rinden homenaje desde las redes sociales a los aniversarios 60 de palabras a los intelectuales, la campaña de alfabetización y el centenario de Cintio Vitier. Comunicarse por todos los medios y por todas las vías yo creo que es imprescindible, necesario y si las circunstancias han variado, pues sencillamente tenemos que variar con las circunstancias. Algunos peinamos canas, tenemos que adecuarnos mucho mayormente a este tipo de sistema de comunicación, pero tenemos que hacerlo porque lo importante es salvar la literatura cubana. También se inserta desde el Café Literario La Comarca el proyecto sociocultural Golpe a Golpe con todas sus manifestaciones artísticas. Con un grupo de peñas caracterizadas que hemos querido dedicar a esta fecha, con un grupo de escritores jóvenes que a su vez son acompañados por trovadores y narradores orales de nuestro propio proyecto. Una jornada con el auspicio del Centro Provincial del Libro y la Literatura, en colaboración con la Asociación Hermanos Saiz, el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Unión de Historiadores que enriquece el mundo de la literatura. En Camagüey, AMA Marcos, Sistema Informativo de la Televisión.